qué tal les saludo desde el canal ordanitos varios por aquí vamos a hablar sobre alguna reparación de esta tostiarepa 7 minutos 7 minutos trae una tapa abajo y una tapa arriba los tornillos para poder destapar en caso que no prenda tiene que ver si fue que se despegó un cable en la resistencia esta resistencia de una tapa o la otra y lo voy a mostrar cuál es el circuito eléctrico para que lo puedan entender en base a eso trabajamos por aquí le dice el circuito eléctrico tiene una resistencia y aquí tiene otra son de 110 es una resistencia está internamente lleva un alambre micro un ferro lleva un aislante para que no tenga contacto con las paredes que es de hierro entonces le metemos corriente a los extremos y aquí lo vemos una resistencia de la tapa de arriba una resistencia la tapa de abajo se unen los extremos de un lado y se unen los extremos del otro luego aquí en la punta le metemos corriente por aquí tenemos lo a la punta de los cables de hacer esto agarramos un neutro y va directo a las dos puntas y del otro extremo de por la fase va a la otra dos resistencias solo que en serie para el termostato que vendría siendo este que está aquí que controla la temperatura los termostatos no controlan el amperaje ni el voltaje controlan la temperatura es decir que a cierta temperatura él abre para que no siga calentándose más y luego que la temperatura vuelve a bajar ella vuelve a encender la resistencia cosa que se mantenga el calor en cierto límite es simplemente es un switch que aprende y apaga esta se dañó fue el terminal ya que bueno el cable este que está acá estos cables a veces son no sé por qué lo hacen así de fábrica un poco como el deble aguanta mucho el amperaje y se empiezan con el tiempo a dañar en la punta y los empates para reemplazar este cable es bueno ponerle de estos térmicos que aguantan calor en un forro allí este número 12 puede ser número 14 esto que son de fábrica son como 18 16 y esto tienden a reventarse aguanten el amperaje es bueno que si va a comprarlo compré uno que sea al menos 14 y cuando vaya a hacer los empates utilice un forro también eso es lo que voy a hacer para unir aquí en la punta no le voy a poner ningún terminal porque el terminal a veces no realmente se daña no sirve o el calor se abre entonces eso hace que no haya un nuevo en contacto y se rompe entonces para empatar allí voy a ponerle lo que he hecho otras veces agarramos un lo llevan adentro de las regletas agarramos uno que es el grueso y lo metemos aquí le metemos el cable hacemos la unión este no entra entonces que hay que hacer hay que rebajar un poquito el ancho aquí lo voy a hacer con él con el tremel cosa que le entre justico ahí ya metemos ahí pero no lo vamos a poner que quede separada sino que quede montado así y con el claro con esto adentro y con el tornillo lo apretamos ya por aquí no va a haber falla eléctrica y aquí en este otro lado voy a depender en la unión le pongo este estamos listos con la cocina en caso que te mostrato se dañe busquen uno que tenga características similares y que lo pueda meter aquí porque si no es igual entonces puede ser que esté fallado que para cada tema alto más abajo quizás no le va a servir y bueno mientras lo consiguen tienen lo puedes poner directo en el puente a lo que lo único es que la resistencia van a trabajar un caliente y la arepa en vez de siete minutos quizás estén en cinco y puede ser que estén un poquito quemadas la concha y por dentro quizás crúa entonces por eso es que bueno colocarle su termostato porque él mantiene la temperatura exacta para que ni se queme sino que se cocine tanto por dentro como en la concha de no hacerlo bueno calentaría full la resistencia bueno había que tener un poquito más cuidado pero en sí la resistencia no se quema están diseñadas para los 110 voltios estamos listos con la reparación ya le puse por aquí el empate note que el alambrito lo puse por debajo de terminar y bueno lo pretende está listo y ya estamos aquí estamos en el empate tengo aquí el otro y ya podemos meterle corriente a ver qué pasa aunque por aquí un poquito de agua para ver cómo funciona vamos a comprobar con agüita así tenemos agua y se lo ponemos a la resistencia me suena el suicheo que tiene la resistencia está listo está listo está listo ok estamos listos aquí el tutorial espero que le pueda servir de idea de cómo puede reparar su tostiarispa esto maqueto también más o menos parecido a lo que son las santucheras todo eso trabaja prácticamente igual si van a probar la resistencia busquense en cualquier cosa que mida continuidad en la resistencia lo importante es que debe tener continuidad por ejemplo si ponemos un cable aquí y agarramos la resistencia del switch la corriente debería entrar y salir en caso que no salga es porque está rota la resistencia por un lado por el otro lado también puede ser que no esté rota pero el aislante el aislante quizá por defecto de fábrica con el tiempo y empieza a pegar corriente eso es porque el cable este está teniendo contacto con el hierro la manera de probar los efectos es simplemente un cable hermético que da la vuelta más nada bueno chao nos vemos suscribanse siempre para poder subir más vídeos tutoriales nos vemos chao y